El Honorable Ayuntamiento de Tamazula, la Administración del Cementerio y Delegaciones Municipales hacen un llamado a la población en general a no construir, remodelar o realizar cualquier tipo de trabajos durante la segunda quincena del mes de octubre y hasta pasar el 2 de noviembre, lo que nos ayudará a mantener limpio este lugar. Asimismo, se invita a los propietarios de gavetas con adeudo a pasar a realizar el pago de mantenimiento anual en Tesorería Municipal. Para más información, puede acudir a la Oficina de Cementerios ubicada en Planta Alta de Presidencia Municipal o comunicarse al teléfono 103-0000-116.